Bueno. Disculpame que vine, pero sentí que estabas mal y te quería explicar que van a haber otras oportunidades de viaje para que conozcas todos esos lugares que querés conocer. Y estabas decepcionada también. Sí. Sí, la verdad que estaba ilusionada. Tenía ganas de viajar, estaba contenta con eso. No, pero... Está bien, nosotros siempre... No está bien, está bien, en serio, no pasa nada. Los tickets están abiertos para otro día, que querramos. ¿Sabe lo que pasa, doctor? Yo voy a hacer la varija mil veces. Voy a hacer el check-in mil veces, voy a estar a punto de subirme al avión, siempre voy a estar a punto, voy a estar a punto con usted y siempre va a pasar algo, siempre lo va a llamar su mujer o su amante o su otra amante. Y entonces... No, está bien, yo no le quiero hacer un reproche, yo no le quiero hacer un reproche. Sé que suena así. Y no se lo estoy diciéndote, me lo digo a mí, me lo digo a mí. Basta de ilusionarme con cosas que no van a pasar, no van a pasar. Yo ya sé que no van a pasar. Y está perfecto, pero... Lo tenemos que... yo lo tengo que saber. Y ya lo sé. Así que perfecto. Hasta mañana. No, 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 no.